Está saliendo Ragen, se va quedando con él, se le va pegando largo, alza contra la Tribuna del Sol, en la Tribuna de Miguel y Pará, que la tengo otra vez, que me vende, y está atacando Peñarol, me vende, y me dispara el bajo, como un carácter de fondo, sacó el centro para la Coya, el golpe de cabeza está... ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Peñarol, la Coya! ¡De Peñarol, la Coya! ¡Que se será tirado por arriba, tiramiquina! ¡Que tiene un doble ritmo de monedor! ¡Sacó el centro, el bajo! ¡Quedó suspendido en el aire! ¡Metió el frontazo con el parietal zurdo! ¡La metió abajo contra el vertical derecho! ¡Y a los cuatro pone oro y carbón en el gran domingo! ¡Es una masacre aérea de la Coya! ¡Que no deja de brillar el Peñarol! ¡Que pone registro y firma! ¡Que abre la cuenta! ¡Abel Hernández, la joya! ¡Que brilla y brilla en el gran domingo! ¡Está ganando el carbonero! ¡Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo! ¡No digan que no les avisé! ¡Es espantosa la defensa de Boston River y todo el equipo de Boston River con esa zaga! ¡Puede hacer cuatro o cinco goles Peñarol hoy, si se lo propone! ¡Y está encendido además Abel Hernández, que cabecea muy bien! ¡Un muy buen gol de Peñarol para abrir el partido! ¡Presumo que va a haber goleada! ¡El que avisa no traiciona, avisó Abelito en la primera que estuvo en ataque el carbonero y pasó cerca en la segunda, no perdonó, gran centro del basquito Aguirre Garay, centro que agradece justamente a Abel Hernández y el mejor testazo, el mejor cabezazo de Abel Hernández que se la dejó muy lejos al golero Silva que a pesar de la estirada no pudo evitar la caída de su valla y Peñarol casi que desde el vestuario con el gol de Abel Hernández le está ganando a Boston River 1-0 Está atacando Peñarol, abierto va el basco, ahora si logra sacar el centro la tiró contra el área, el golpe de cabeza, van a joya, atención con esto, tiró a dar ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Para poner el segundo de Peñarol, que quiere seguir en la cima, que no quiere dejar puntas, que quiere seguir mirando a todos desde arriba. La joya que sigue brillando en Peñarol, sacudió el reenque, Peñarol 2, Boston River 0. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. A veces falla la intuición, pero normalmente no. Se los dije que era para goleada este partido antes de empezar, después del primer cabezazo y mucho más después del primer gol. Está para que haga 4 o 5 goles Peñarol hoy frente a un equipo espantoso como marca de Boston River, con una saga que no puede controlar en absoluto la presencia de un jugador que está desequilibrante como es Abel Hernández. Le gana Peñarol con comodidad a los 11 minutos 2 a 0 y si no afloja, hoy mete por lo menos 6 goles. Repite la receta, el aurinegro trepa por la derecha y regará y centro al medio. Mansilla no pudo pesar de cabecear en una primera instancia y Abel con poco ángulo, pero en estado de gracia la juega en un ángulo. Golazo de Abel Hernández, tarde joya para Peñarol. Abel 2, Boston River 0 en el campeón del siglo. Va a venir el córner, le va a pegar Muñoz allá donde está la bandera dueño de la locura. Va a venir el centro contra el área de Vito Radio Nacional, el gran domingo. Va Boston River a buscar un descuento. Venía una coma de 12.000, espectadores al campeón del siglo. Van a sacar el centro, allá va el envío, devuelve la media, hace el rebote, está a gol. Gol a Llana, gol de Boston River a Llana. En un horror defensivo de Peñarol quedaron todos parados. Fue a buscar raca y curó más el rebote. Y le quedó a Llana que estaba con la caña al hombro. La terminó tocando contra el vertical izquierdo. Descuenta Boston River. Gana Peñarol, pero ahora 2 a 1. Fútbol a la cerizobra llegando a todo el país y el mundo. Y bueno, es absolutamente increíble que pueda descontar Boston River en un partido en el cual realmente estaba más que superado, absolutamente superado. Se pone 2 a 1. No sé si el bar está revisando algo. Yo en la tele no vi nada, absolutamente nada. La verdad es que estoy viendo la repetición de vuelta. Se caen dos jugadores peón, un jugador de Peñarol. Es increíble lo de la defensa de Peñarol, ¿no? Se caen, se chocan entre ellos. Yo lo estoy viendo mal. Se pone 2 a 1 Boston River. Absolutamente increíble, fuera de contexto de esto. Pero esto es Peñarol, cuya defensa no es como la de Boston River, tan mala, pero igual es mala. No pasa absolutamente nada en el área. Horror defensivo de Peñarol. Una pelota que cae en el área sin ninguna dificultad. Se complica solo. El aurinegro chocan entre ellos. Cristóforo y el futbolista Jonathan Rack. Le quedó servida a Ayala, que no tuvo más que empujarla de puntín a la red. Ahora tenemos partido. Le vino bárbaro el tanto de Boston en el campeón del siglo. Ahora Peñarol 2, Boston River 1.